¿Cuál es el balance de participación en el Congreso de la Reunión Nacional? La Asociación Esperada de Cirujanos es una sociedad científica, lo que nosotros intentamos es hacer ciencia y el contenido científico para nosotros es primordial y tiene que estar siempre por encima de todo lo demás. Estamos también muy contentos porque todas las mesas han tenido mucha aceptación, han tenido mucha participación, los ponentes han hecho muy buenas ponencias y los asistentes han quedado contentos, es decir, el elevado contenido científico. En tercer lugar, estamos muy contentos por la organización. Desde el punto de vista organizativo, Granada ha sido una ciudad que nos ha acogido de una forma extraordinaria, el Palacio de Exposiciones tiene unas condiciones magníficas para realizar un Congreso y también desde ese punto de vista creo que ha sido muy positivo. Pues la verdad es que como estoy en la parte organizativa he tenido menos tiempo del que me hubiera gustado para poder entrar dentro de las salas a participar, pero bueno, se han presentado muchas... El Congreso tiene una doble función a veces, una parte de innovación, es decir, intentar presentar cosas nuevas y se han presentado nuevas técnicas en cirugía hepática que se hace hoy en día, en la cirugía esofagogástrica, en la cirugía laparoscópica, por puerto único, por muchas técnicas nuevas que aquí se empiezan a presentar los primeros resultados. El Congreso es el lugar para dar los primeros resultados de algunas técnicas nuevas. Y además tiene una segunda función que es de formación. Hay veces que no se trata de presentar algo nuevo, sino que trata de una cosa que ya todos conocemos, dar una visión general y dar un estado de actualización de ese tema concreto. Y esa función de formación la cumplen otra serie de mesas que también han sido muy importantes durante el Congreso. La sociedad especializada y la císmama es una sociedad científica, pues en tanto el reto es intentar hacer un Congreso con la más alta calidad científica. Esa es, digamos, la línea general, puesto que es el objetivo fundamental de nuestra sociedad. Hemos puesto un lema en el Congreso, un lema muy cortito, que solamente tiene tres palabras, que es cirugía, arte y evidencia. ¿Qué queremos decir con ese lema cirugía, arte y evidencia? Pues que la cirugía sigue siendo un arte. Es decir, el cirujano sigue siendo un papel muy fundamental en el resultado de la técnica quirúrgica. Y todos sabemos que no es lo mismo que te opere un cirujano que otro, ni incluso el mismo cirujano está igual un día que otro, o sea, nunca haces la cirugía exactamente igual como si fuera una máquina. Por eso todavía tiene una parte de arte, porque tiene una parte de manualidad. Pero junto a eso tiene que tener evidencia, es decir, el cirujano tiene que ser una persona que estudie, tiene que ser una persona que esté al día y que lo que haga, cuando indique una técnica o haga una técnica concreta o resuelva una complicación, tiene que estar basado en la literatura, tiene que estar basado en que hay una evidencia científica que lo que está haciendo está bien hecho. Es decir, por una parte es arte y por otra parte hace falta una evidencia científica y conocer y estudiar. El Congreso tiene muchos objetivos. Uno es presentar la innovación, la innovación es muy importante, pero también la formación. Es más, cuando nosotros hacemos encuestas de satisfacción al final de los congresos, en general están mejor valoradas las mesas de formación que las mesas de innovación, porque hay más personas, fundamentalmente muchos residentes, que vienen a formarse. Entonces no les interesa saber la última técnica, lo más novedoso del todo, y a ellos les interesa saber muchas veces lo normal, lo que se hace bien, cuándo hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo. Y por eso muchas veces se valoran incluso mejor las mesas de formación que las mesas de innovación, pero lógicamente en un Congreso tienen que coexistir las dos cosas. La próxima cita es Madrid, en el mes de noviembre del año que viene. Allí esperamos al mayor número de cirujanos posible. La idea es hacer un Congreso lo más atractivo posible desde el punto de vista científico, para que lógicamente atraiga al mayor número de cirujanos posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!